Vamos, vamos a gozar, no darimos la que Vamos, vamos a arrumar, no darimos la que Vamos, vamos a bailar, no darimos la que Bueno, ay, mula mano Mula, 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 mula Guatemala, mami Ay, no Ay, 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 baila, baila Ay, baila, baila Ay, 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 baila, baila Ay, baila, 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 baila Ay, baila, baila ¡Gracias!